Yo quiero ser señor Yo quiero ser un instrumento afinado Y ser usado por ti toda la vida Yo quiero ser un instrumento afinado Y ser usado siempre, siempre por ti Y que tú me guíes siempre a tu manera Y viviré agradecido contigo Yo quiero ser señor Un instrumento afinado Y ser usado por ti toda la vida Yo quiero ser señor Un instrumento afinado Y ser usado por ti toda la vida Yo quiero ser un instrumento afinado Y ser usado siempre, siempre por ti Y que tú me guíes siempre a tu manera Y viviré agradecido contigo Oh, mi señor Yo quiero ser un instrumento Quiero gritar de felicidad Yo quiero ser un instrumento Quiero gritar de felicidad ¡Wepa! ¡Qué gozo! Yo quiero ser un instrumento afinado Y ser usado siempre, siempre por ti Y que tú me guíes siempre a tu manera Y viviré agradecido contigo Yo quiero ser un instrumento Quiero gritar de felicidad Yo quiero ser un instrumento Quiero gritar de felicidad ¡Eso! ¡Eso!